Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, en tanto que está cercano. Día 4 de Enero Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu Palabra, como el que haya muchos despojos. Salmo 119, 161 al 162 He tratado de entender lo que han sido los reavivamientos a lo largo de los años. Y llegué a la siguiente conclusión. Los reavivamientos han sido un otorgamiento repentino del Espíritu de Adoración. Allí donde la gente adora a Dios, y de repente, el Espíritu de Adoración desciende sobre ellos. No es algo orquestado, es algo que Dios otorga. Donde esté su presencia, habrá un reavivamiento de inmediato. La adoración siempre es resultado de la presencia de Dios. Aquello que puedo explicar jamás me maravillará. Nunca me llenará de asombro, fascinación ni admiración. La presencia de ese misterio, el más antiguo, de esa inefable majestad que los filósofos llamaron Misterium Tremendum, pero que, como hijos de Dios, conocemos y clamamos Padre nuestro que estás en los cielos. Debería estar presente en la Iglesia en nuestros días. Sin esto, no puede haber adoración genuina. Solamente la adoración que fluye de la majestuosa y manifiesta presencia de Dios es aceptable al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Padre oye orar a su querido ungido. Él no puede rechazar la presencia de su Hijo. Charles Wesley Oremos Anhelo Oh Majestad en lo alto que tu bendita presencia me asombre al punto que adore en silencio y con temor. Tu preciosa palabra me deja estupefacto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.